Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a las guerras del opio 3, bueno que no se llama así el juego, esa es la misión, vale, sabéis que estamos en Sniper Ghost Warrior 3 Que es bastante largo, cosa que me gusta y puedo estar disfrutando así bastantes capítulos que voy subiendo de vez en cuando, según lo voy jugando Y la siguiente misión es infiltrarnos en un puerto, donde van a hacer una entrega de armas los separatistas que está aquí al lado del puerto como podemos observar Y tenemos que destruir todos sus suministros, y después incluso tenemos, mira, aquí hay varios objetivos a los que matar, lo mismo de puerto al otro lado le puedo ver y le meto un headshot ahí tremendo Bueno, lo más importante es que vamos de noche, así que luces fuera, que no queremos ser vistos y ojito que estamos ya en la zona Acordaos donde hemos aparcado, que luego siempre el coche no lo encuentro Lo primero es saber lo que hay delante ¿Peligro? Oh, al suelo, no me han visto, ¿no? Y si, me he cambiado la mira, o sea que, me he cambiado la mira a una que tiene menos y más aumento, o sea, de por 4 a por 34 Requiere, alerta campo de minas, o sea, requiere módulo de hackeo Que podía haber hackeado las minas, incluso, a la mierda Está todo rodeado de, es un campo minado todo, o sea, menos la carretera principal Pero vaya, es un poco una gilipollez, ¿no? Porque esta carretera de acceso, como que no tiene Aquí hay rastros que me están contando la cámara de alguien Eso es un fiambre, ¿no? Eso es un fiambre Morteros, enemigos, enemigos Como veis he mejorado bastante el dron Ya me lo marca todo automáticamente Cosa que hay cámaras también Cajas de control de cámaras Me resuelve mucho la vida Y vale, hay que encontrar y destruir los suministros Radio, vale Tendría que intentar Que lo mismo son estos barcos Que parecen barcos armados que hay aquí Que tienen camuflaje Alguna zona de acceso Por ejemplo, por la montaña esta Mierda, está todo minado, tío En serio, un nido de francotirado Es una buena posición esta vez El problema es que está todo minado, tío ¿Hay más gente? Rescatar a los prisioneros Encima aquí hay prisioneros En la iglesia Vale Se supone que yo Si voy con mucho cuidado Y con esta cámara Debería de poder ver con mi fuerza de instinto Con mis habilidades Con mis habilidades, he dicho Poder ver las minas ¿No? Sé que se ha sentido Se supone que veo las minas, ¿no? O no las veo Me parece que no las veo La voy a palmar Vale, vale Si las veo Si las veo O sea que si toco este circulito de aquí Boom Por cierto, hablando de huellas Pisadas humanas Si Si es el rastro que llevaba Está ahí abajo Lo sé Pero no me interesa ir para allá Vamos a intentar cruzar por aquí arriba Hasta la posición de francotirador Alerta Alerta campo de minas De momento nada Mina delante La desventaja de estar principalmente en un campo de minas Hombre, las rocas no pueden ponerla, digo yo Pero la principal desventaja que hay es A ver si hay otra Ahí hay otra Uh, no ve a otra Que luego si me descubren y tengo que salir corriendo La he cagado Yo quería Hijos de puta Vamos Vamos, no me jodas Soy del macho Lo que salió aquí en un momento Tío A ver Tengo C4 Aunque la mitad no veo una mierda Tío Un poqueto de ranina Vale Mierda Hay demasiada iluminación y no veo Capullo de mierda Me ha visto Uy, pues tienen un tanque ahí Tengo que encontrar los documentos asociados al campamento Que me he salido sin querer Porque hay 5 cámaras más que puedo mirar Me he equivocado el botón Rota Vale, ya es donde están las armas Que plante las cargas y me largue de aquí Pues os voy a plantar cargas Parta a los cabrones Vale, esta es una nueva arma Porque ya la AK no la llevo Vale Vale El campamento se ha ido despejado Una para allá Otra para acá Otra para acá Vamos a mermar la capacidad separatista Del tirón Pero del tirón Otra aquí Encuentra documentación de cargamento Opcional Vale Vale Pues vamos a intentar encontrarla Tal vez en esta mesa Recibió una mira telescópica Vale Vale Bala 110 Estupendo A lo mejor la documentación de cargamento puede que esté Donde el tío este que ha matado Que es para el comandante Este Este No Baguete de adrenalina Bueno Algún edificio de estos Vale Descartado este Por lo menos todos están muertos Pues pensaba hacerlo más silencioso Pero bueno Me han descubierto Es lo que hay Si hay que liarse a manporro Se lia una manporro Menos mal que lleva el chaleco Me la han revento entero Vaya De hecho De hecho me queda una barrita Con la que está a punto de morir O sea que tampoco es que podía haber hecho mucho Bueno da igual Tampoco es que puedo hacer más Vamos a salir de aquí Y detonemos todo esto Por cierto que A lo tonto a lo tonto Vale Tengo que ir de uno en uno Con todos los que he puesto Vale bombardeo a media base Estupendo Objetivo completado Media base destruida Incluyendo el objetivo Incluyendo un tanque Incluyendo los barcos Vehículo destruido Manda puntitos extra La experiencia Maravilloso Misión completada Desbloqueadas nuevas mirillas Espero que os haya gustado Y así De darle al like Es gratis Hasta la próxima